¿Ya estás bajando? ¿Ya estás bajando? ¿Ya estás bajando? Ya, wey. El chino aquí baja porque viene a las de corno. Ajá. La primera misión es agarrar un... un sniper, perdón. Y luego hacer daño. Ajá. Y luego hacer hatches. Uy, legendario. ¿En venta? Ajá, ya me la llevé. Ya me la llevé, ya me la llevé. Hijo de tu. Mi pedo, culero. Me dejaste con burtos. ¿Para qué me vas a bajar, me vas a bajar? Hijo de la chota, la chota. Muchas cosas, muchas cosas. No, wey, no quiero un target. No, wey, no quiero un espectro. Vamos, espectro, wey. ¿De qué es, wey, entonces? ¿De qué es, wey, entonces? Escudo. 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 Entonces si wey, ah entonces si Ahí dice gratis, ahí dice gratis Esta por aqui ese vato eh Si no hay un, este, rifle de asalto Oh, una musa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, arwee? ¿Qué pasa, arwee? Hijo de la chingada Si quieres Lo tomaré pero me sentiré fluido Vamos a cazar a ese pendejo Arre lula, arre lula Con la piedra Con la piedra Acá, hay alguien aquí saltar Ah no, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Estoy buscando los Guantes negro Guantes negro Guantes negro Guantes negro Acá está, guantes El otro wey ya está acá Ya lo vi güey, ya lo vi Voy a dejar el interrogo también güey No mangas güey Ah no, si nos matamos nosotros Golpego güey, golpego güey Yo tengo uno Ajá, lo mató él Golpego cinco estrellas Golpego cinco estrellas Oye hace el otro bato volando eh Lleva al otro estado, lleva al otro estado Espérame güey Espérame güey Creo que se bajó por su tarjeta La tarjeta del bato está acá Es que me lo cabré, es que me lo cabré Que me lo veo, que pedo Ay que preciosidad de curco, mira ¿Ya quieres no? ¿Ya quieres no? ¿Ya quieres no? No, 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 no ¿Es dorada? Es morada pero con su mirita Es morada pero con su mirita No Putazos, putazos Ya tenemos fantas Ya tenemos fantas No mames no, no mames no No te puedes cuidar, no te puedes cuidar No te puedes cuidar, es estar rompiendo la madre No te puedes cuidar, es estar rompiendo la madre No te puedes cuidar A la verga estilo pechero, estilo pechiloco Ahí están sus panas, ¿verdad? Ahí están sus panas, ¿verdad? Sí, sí, sí Y a la más papá, que dejaron aquí Que dejó, que dejó, que dejó Que dejó, que dejó Vía, vía Cuando se ve No, es por aquí hay un botiquino No tienen la expendedora No tienen la expendedora Aquí, aquí el agua tiene una Dame, 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 dame Dame, 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 dame No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bienvenidos a Catepex, señores. Si no, ¿qué más te falta? ¿Eh? ¿Eh? Voy a aguantar. Ah, sí, compa. Qué más te ha faltado, qué más te ha faltado. Ahí donde está el rombo, güey. Hay como dos güeyes. Y va a caer otro güey. Ya se te hace a tu madre, se te hace a tu madre. Iron güey, Iron güey. Curco, legendario, no. Vale, vale. Le damos a la madre, le damos a la madre. One, one. Delante señores, delante señores. Dele. Hey, hey. Dele. assume, karış Wenn. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Hanukkah! ¡Qué buen pido! No wey, estos son 10 estrellas wey Esto quiere recolectar metales ¿Metales dónde? ¿Con qué metal? Sí wey, 500 de metal wey Sí, aquí ya estoy viendo wey Están por acá wey, echemos la metal Aquí sentadito, sentadito Andamos mis tapos Unos 30 metales más Cuidado eh Cuidado eh ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Aquí en una Fanta ¡Ah! Aquí en una Fanta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Otra pero acá Vamos a encontrarlo por acá Ah, chingó su madre Se lo torcieron, se lo torcieron Se lo torcieron wey, si Acá, acá es el lado de Chover Ya ya soy, ya ya soy ¿Dónde están? Ahí se me adelantaron, ahí se me adelantaron Acá hay metales, acá hay metales Ya ahí lo recolecté wey Terroresco cabrón, terroresco cabrón Cinco estrellas, cinco estrellas Acá hay balas para su Lanza pepinos Lanza pepinos Acá se me va, acá están las ciguillas Feliz Navidad, otro arroba Chinguazo madre wey Me bajó wey Me bajó wey No mas es uno, no mas es uno, no mas es uno, bajalo noc No mas es uno wey, eso, eso Ya, ya Correle a mi pana Estoy muriendo aqui wey, estoy muriendo aqui wey Por favor canciona el gorro espaldas Por favor canciona el gorro espaldas Voy a matar el porco para que te come a su carne, me voy a su carne Tengo botequen wey Oh le digo te compras wey Yo también tengo botequen Ok vale Quedan tres equipos Voy a ver que hay por aqui Municion Botequen Putazos Putazos Ok ok A las dos en punto A las dos en punto Adentro de la casa no es seguro Adelantito de la casa Entonces si equipos un tercio Si equipos un tercio Si equipos un tercio Puta madre No hay chicos chiquitos Cuatro Cinco Cuatro Un Cuatro Cuatro Cuidado eh Si wey Si wey Si wey Si wey Hijo de su puta madre No mames wey Viene por mi wey Tres metralletas de balaneros Esa es la chingone No, 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 no No, 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 no Qué triste Vienen por mi pistola exótica Mi pistola exótica Están hasta arriba wey En el climangero Ahí están Al vivo Vivo el otro carnal Hombre, hombre No, no voy a poder La vas a rifar, vas a rifar Uno de cada equipo Ah, te mamaste Te mamaste No, no, no Yo diría que te equipes una vez el pinche El surprise malafuck No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Se van a madre en la tormenta, wey En la tormenta, wey No mames, que pendejos, pendejos Salvados por un dinosaurio Un dinosaurio Ya la voy a subir, wey La voy a subir, wey Continuar Salud Tchau Calvidar Carcen Calvidar Recuerden NutOpen Recuerden Acá ¡Gracias!